de ricardo de la cruz porque el mundo se mueve cada día más rápido marcando el paso que debemos seguir generaciones radio no se hace responsable por los comentarios juicios u opiniones emitidos durante este espacio buenas tardes estimados las escuchas que el señor los bendiga grandemente a todos espero que se sientan muy bien que todo esté dentro del control no hoy es viernes 23 de agosto del año 2019 y de esta forma sean bienvenidos a su programa de todos los viernes mundo contemporáneo transmitido a través de la emisora digital generaciones radio estés donde estés mi nombre es ricardo de la cruz y voy a estar durante la próxima hora compartiendo con ustedes ideas opiniones datos que he entendido que por la vigencia que tienen son importantes y a fin de cuentas con ánimo de debatir de compartir de conversar siempre lo digo y siempre me gusta recalcarlo no venimos como maestro sino como un facilitador alguien que tiene un dato y que lo desea compartir y como como siempre agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su sintonía por su fidelidad y por cada viernes congregarse a través de este medio digital y brindarnos de su valioso tiempo para compartir y conversar con nosotros también como siempre agradecerle al equipo de generaciones radio que cada viernes nos brinda acá los equipos nos graba el micrófono el internet todo para que nosotros podamos compartir con ustedes y eso es lo bueno no tal y como dice la palabra no hay nada mejor que cuando los hermanos comparten juntos en armonía y eso es lo que buscamos acá un espacio en donde no todo el mundo debe pensar igual pero que por lo menos se piense se discutan las ideas y sea un ambiente de respeto así que gracias de verdad ya el mes está acabando y con él prácticamente el año estamos en el octavo mes muy rápido que ha pasado el tiempo y un calor sumamente fuerte y realmente no sé si la brisa navideña se quedó por ahí o no va a venir porque el calor está insoportable y nada señores el viernes pasado no estuvimos acá ya que estuve de viaje con la familia por si alguno de ustedes entró y buscó la programación así que una disculpa le queremos pedir tampoco lo avisé no así que de verdad una disculpa de corazón pero ya la pasamos bien estuvimos por puerto rico bonito la isla y bueno nos encontramos acá nuevamente en santo domingo así que gracias a todo aquel que me escribió y que y que me preguntó al respecto muchas cosas han estado pasando si ustedes se recuerdan estábamos hablando estábamos analizando la obra el segundo sexo de la filósofa francesa simón de boboa estuvimos hablando de de la visión de cómo ella interpreta lo que es la mujer con respecto al hombre no las comparaciones que ella hacía la visión que tenía con el aspecto biológico psicológico social económico y estábamos en eso y pensaba llevar eso mismo hoy pero hay una noticia que es trading ahora mismo es tendencia de la cual todo el mundo está hablando y es que el la amazonia allá en brasil y si no me equivoco bolivia también que bueno la amazonia cubre muchísima parte de suramérica si no me equivoco brasil bolivia tengo entendido que también venezuela colombia y muchos de esos países por ahí está en llamas muchísimas hectáreas están se han destruido completamente y todo el mundo está hablando de eso compartiendo en redes sociales y hablando de esa temática y en vista de eso quiero expresar primero voy a compartir algunos datos que tengo acá en mi computador con respecto a lo de la amazonia y luego voy a expresar una opinión mía personal que no tiene usted que compartirlo obligatoriamente pero que entiendo que bueno puede aportar un poco a la discusión pero antes como es norma vamos siempre a poner nuestro programa en manos de dios ya que entendemos que es el que nos permite reunirnos acá cada viernes amandísimo dios y padre eterno te queremos agradecer señor porque un día más nos permites estar acá reunidos queremos agradecerte porque luego de una semana de mucho trabajo de mucho esfuerzo hoy podemos llegar nuevamente acá a este espacio a compartir juntos queremos poner señor este programa en tus manos y que seas tú que bendiga a cada una de las personas que nos están escuchando que este programa sea de edificación y que pueda ayudar a las personas a ser cada día mejores que seas tú señor hablando y que tomes tú el control de lo que se diga en este programa a partir de hoy queremos pedirte bendiciones también para la emisora generaciones radio y para las personas que día a día están trabajando para que este proyecto siga creciendo te agradecemos señor por tu misericordia y por tu amor en el nombre de jesús amén bien estaremos hablando entonces de lo que es el incendio pero antes vamos a dar vamos a dar algunos datos para ubicarnos en el contexto de lo que es la amazonia en primer lugar tenemos acá que los países que cubren el amazonia son los siguientes brasil perú colombia venezuela bolivia ecuador tenemos guiana francesa que le pertenece a francia tenemos también guiana y surinam uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve países de américa del sur es lo que compone el amazonias inmenso gigantesco también debemos recordar que dentro de la amazonia hay un sinnúmero de comunidades indígenas que habitan en esos territorios que no se occidentalizaron sino que se mantuvieron como nativos como el estilo de vida anterior a la colonización y también que la amazonia es hogar de un sinnúmero de especies tanto terrestres como marinas y árboles de mucha importancia que son endémicas de esa región bien según wikipedia la amazonia es una vasta región de la parte central y septentrional septentrional de américa del sur que comprende la selva tropical de la cuenca del río amazonas las adyacentes regiones de las guianas y del gran chaco también poseen selvas tropicales por lo que muchas veces se les considera parte de la amazonia escuchen bien esta parte esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre 9 países que ya los mencioné de los cuales brasil y perú poseen la mayor extensión oigan bien la amazonia se destaca por ser una de las ecoregiones con mayor biodiversidad del planeta el 11 de noviembre del año 2011 la selva amazónica fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo escucharon bien 7 millones de kilómetros cuadrados la amazonia es más grande que muchos países ella sola es todo este territorio en conjunto una reserva natural sumamente importante de gran importancia para el medio ambiente ya que ahí se produce más del 20% del oxígeno en el mundo entero también vamos a hablar un poco de las culturas que existen allá tenemos allá por ejemplo dice lo siguiente desde el punto de vista cultural la selva amazónica oigan bien es una de las regiones más diversas del planeta o sea que ese incendio no solamente está afectando la biodiversidad que existe allá sino también la diversidad cultural que se encuentra en esa región es un daño en todos los aspectos que se está generando los pueblos autóctonos de la región pertenecen a diferentes grupos lingüísticos entre los que no se ha probado una relación filogenética clara lo cual sugiere que tanto la diversidad cultural como lingüística se remonta a milenios atrás estamos hablando de comunidades con idiomas distintos religiones distintas filosofías distintas conocimientos distintos o sea una visión del mundo completamente diferente a lo que conocemos se encuentra reunido en lo que es la amazonia para que vean la magnitud y la dimensión de lo que lamentablemente se está perdiendo no sé ustedes pero ignoro si ese incendio fue provocado o fue por causa natural no sé si fue el gobierno de alguno de esos países o si fue como dijo el presidente de brasil que insinuó que pudo haber sido alguna ONG ahí no se sabe por lo menos yo no tengo ese dato no sé si usted lo tiene lo puede compartir y así todos nos edificamos pero esto es para que usted tenga una idea del daño que eso implica esta diversidad pudo darse en parte porque a diferencia de otras regiones donde desde antiguo existieron importantes imperios en esta región no existieron sociedades estatales suficientemente duraderas como para tener un efecto nivelador en el plano cultural y lingüístico entiéndase en la región de la amazonia a diferencia de en otras partes del mundo como fue en oriente o en europa en otras partes de la américa precolombina no existió una civilización una sociedad lo suficientemente grande y poderosa como para imponer su poderío cultural en toda esa región al parecer todas las sociedades que conviven en el amazonas eran sociedades del mismo nivel de desarrollo político económico y social y había como una especie de equilibrio no había una roma un egipto o unos aztecas por ejemplo que pudieran imponer su autoridad como es lo que normalmente ha venido pasando en la historia ¿no? por eso es una de las respuestas que se nos da acá de por qué esa diversidad tan grande oigan bien los grandes grupos lingüísticos de la región son lenguas tupíes lenguas yeoje lenguas caribes lenguas arawacas y lenguas panotacanas para que ustedes vean la diversidad tan grande que tenemos allá eso es una diversidad cultural porque si empezamos a hablar de la cantidad de especies déjame buscar si esta información aparece acá de las especies que hay allá bueno vamos a ver ecosistema la selva amazónica se desarrolla alrededor del río amazonas y de su cuenca fluvial las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y exuberante siempre verde oigan el título que se le dio fue el pulmón del planeta esto no hay que explicarlo mucho eso se explica solo el pulmón del planeta que ostenta la amazonia no es casualidad ya que mantiene un equilibrio climático ay santísimo padre señores es grande lo que está pasando hay que ver cuáles van a ser las consecuencias de ese incendio que por lo que yo sé aún no se ha detenido y parece que no están detenerse porque no sé si los gobiernos de las naciones amazónicas han tomado cartas en el asunto la ONU simplemente hablando los organismos internacionales comentando porque es lo que hacen ellos hablar y decir no preocupa esto y hablar es lo que hacen ellos hablar y ya porque como ellos también son millonarios tienen seguridad y tienen poder ellos lo que hacen es hablar lo que pagamos somos nosotros pero bueno escuchen bien los ingresos y salidas de CO2 y de O2 están equilibrados los científicos ambientalistas concuerdan oigan bien oigan bien o escuchen esta parte los científicos ambientalistas concuerdan en que la pérdida de la biodiversidad es resultado de la destrucción de la selva y que se evidencia con la aparición en el área del río Caqueta a un sistema anterior del bosque selvático en el cual se utilizaron suelos de forma permanente entre comillas tierras prietas gracias a su progresivo abono y por lo que así evitó las migraciones estamos hablando de una región que no solamente debe importar a los países de Sudamérica sino a todo el mundo al planeta completo a cada ser humano debe preocuparle lo que está pasando ahora mismo en el Amazonia veamos un poco de la fauna entre los mamíferos el Amazonas posee enorme cantidad de especies enorme cantidad de especies anoten esa palabra enorme como los monos el jaguar el puma el tapir y los ciervos en sus aguas viven dos especies de delfines como el delfín rosado se encuentran reptiles como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres caimanes cocodrilos y multitud de serpientes entre ellas la anaconda el mayor oficio del mundo etc escuchen esta parte escuchen esta parte no hay no hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves entre estas destacan los guacamayos tucanes las grandes águilas como el águila arpía y otras muchas especies en general de coloridos plumajes un 20% de las especies mundiales de aves se halla en el bosque amazónico oigan oigan bien no hay otro lugar en el mundo donde se encuentran tantas aves para que ustedes vean eso es un tesoro ecológico el amazonas veamos ahora un poco de la flora señores pero escuchen esto es algo por no llorar ahora mismo un 50% de las especies mundiales de plantas se halla en el bosque amazónico un 50% la mitad de las especies mundiales de plantas se encuentra contenida en 7 millones de kilómetros cuadrados que están divididos a su vez entre 9 países 50% señor la mitad o sea si se destruye la amazonia va a haber un desequilibrio ecológico y quien sabe cuales podrían ser las consecuencias nefastas que podría traer la destrucción completa de esa región amazónica en las lagunas a lo largo del río amazonas florece la planta victoria amazónica cuyas hojas circulares alcanzan más de 4 metros de diámetro está constituido por los bosques donde se encuentran una cantidad increíble de árboles de todo tipo itaúba caricari tajibo cedro ruta barcina mandrilo y otros oigan bien señores oigan esto el 50% de las especies de madera son exóticas exóticas eso son cosas que prácticamente solamente ahí tú la ves señores pero por qué yo comparto todos estos datos y le digo todas estas cosas quiero primero que nos ubiquemos bien porque a veces uno comparte en instagram ay se está quemando la amazona ay que desgracia pero a veces nosotros por lo menos yo yo no tenía conciencia de estos datos de la amazona yo sabía que la amazona era grande y que había mucha mata y muchos animales pero yo no me imaginaba la magnitud de la importancia en el planeta que tiene esta región que tiene mejor dicho no me lo imaginaba no soñaba con esto y ahora que ya lo sé y que lo sabemos debe traerlo más preocupación por eso lo traigo para que nos ubiquemos en el contexto señores de lo que de lo que realmente está pasando miren aquí tenemos algunos datos que al parecer por lo que he visto no es algo muy extraño que surjan incendios en el amazonias escuchen esto estos datos los saco de univisión entre enero y las tres primeras semanas de agosto Brasil ha registrado 71 mil cuatrocientos noventa y siete focos de incendios el mayor número para el periodo en los últimos siete años y poco más de la mitad de los cuales se reportaron en la amazonia la mayor selva tropical del mundo los incendios son tantos que pueden observarse desde el espacio o sea no es algo nuevo estos incendios estamos hablando desde enero se vienen reportando incendios pero al parecer lo que está sucediendo actualmente se ha salido de control yo vi unas fotos ahí en las redes sociales que parecía el día después del fin del mundo se veía la ciudad de Brasil en completa oscuridad a las tres y cuatro de la tarde algo que daba miedo terror pánico entonces vamos a ver oye eso hasta desde el espacio se ve escuchen esto el número de focos de fuego en lo que va de este año es de un ochenta y tres por ciento superior al del mismo periodo de dos mil dieciocho esto ya es un dato que nos puede llevar a reflexionar pero como es posible que en un solo año se ha incrementado tanto el número de focos de fuego podemos deducir de aquí que hay algún poder que está impulsando y estimulando estos incendios ese incendio de seguro no tengo pruebas es una suposición hablando con la estadística que tenemos acá pero ese incendio fue provocado porque como va a ser posible que en un solo año incremente más de un ochenta y tres por ciento la cantidad de focos de fuego en un año esto ha causado muchas críticas al presidente de Brasil porque este siempre ha impulsado siempre se le ha visto con muchos deseos de explotar el potencial económico que tiene la Amazonia que obviamente es sumamente elevado el dinero que se le puede sacar pero cuál sería el precio la destrucción absoluta de ese pulmón humano según los datos publicados por el estatal instituto nacional de pesquisas espaciales INPE que contabiliza los incendios con la ayuda de imágenes de satélite o sea ese dato es 83% escuchen esto de acuerdo con el INPE los focos de incendio tan solo en la última semana han afectado 68 áreas protegidas por ser reservas ambientales o indígenas principalmente en la Amazonia ahí está sufriendo el ecosistema la fauna la flora y personas que habitan en esos lugares esos indígenas han tenido que salir de ahí huyendo para no morir y me imagino el dolor que deben sentir ellos al ver su hogar siendo destruido porque eso como que imagínese usted que le prendan fuego a su casa con todos sus enseres usted va a sentir dolor porque usted se la compró usted la está pagando con esfuerzo y fom que la destruyan el parque nacional de la chapada dos guar mar disculpen no sé portugués en mato grosso ya perdió el 12% de su vegetación mientras que la cobertura vegetal en la reserva indígena parque do aragua igualmente en el estado amazónico de tocantis ha sido diezmada por el fuego o sea un daño increíble tenemos otro dato este año brasil lidera el ranking regional de focos de incendios seguido por venezuela con 26.453 y bolivia con 16.101 los datos son obtenidos vía satélite y actualizados en tiempo real escuchen esto bolsonaro el presidente de brasil insinuó este miércoles que organizaciones eso fue el miércoles de la semana pasada o no este miércoles de esta semana sí que organizaciones no gubernamentales ONG pueden estar detrás de los incendios desatados en la amazonia puede haber sí y no estoy afirmando una acción criminal de esos ONG para llamar la atención contra mi persona contra el gobierno de brasil y esa es la guerra que nosotros enfrentamos declaró a periodistas sin mostrar pruebas bien que quiero yo ahora yo expresar personalmente luego de haber compartido estos datos y de ubicarnos un poco en el contexto de la importancia que tiene esta gran región en el mundo yo me enteré de lo que está pasando en la región del amazonas porque amigos lo compartían en sus estados de whatsapp y empezaron a publicar en instagram y fotos y videos y gente haciendo conciencia que el amazonas se está destruyendo se está quemando y bla 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 y la gente comentando y me enteré y bueno me puse a investigar al respecto pero yo quiero preguntar usted que me está escuchando sin ánimos de ofender a nadie ni de hacer sentir mal a nadie que está usted haciendo a favor del medio ambiente en la región en el lugar en donde usted vive porque digo esto porque es muy bueno excelente cómodo y fácil yo desde la comunidad de mi hogar tranquilo con conexión a internet entrar a instagram publicar un post con una foto o videos y decir wow que dolor más grande nuestro amazonas se está destruyendo no está mal usted puede compartirlo pero yo me pregunto que acción usted está tomando al respecto para que o sea para que el medio ambiente se lo pueda agradecer que está usted haciendo acaso usted ha tomado conciencia del daño que usted le hace al medio ambiente cuando usted compra una botella plástica o cuando usted compra ropa de pieles o cuando usted por ejemplo anda en su vehículo acaso usted como individuo toma acciones en pro del beneficio del medio ambiente y en pro de la preservación de este que valor tiene una publicación en instagram si usted no acompaña eso de acciones señores yo les digo algo yo no compartí nada del amazonas en mis redes sociales absolutamente nada porque les voy a ser les voy a ser sincero este que está aquí este servidor es el primero que no hace nada a favor del medio ambiente yo no hago nada lo admito le pido perdón a dios y a la naturaleza si es consciente le pido perdón pero yo no hago absolutamente nada ahora bien yo hago menos compartiendo un post en instagram díganme ustedes que aporta eso ay crear conciencia crear que se yo que señores pero cuanta conciencia que se necesita todo el mundo publicando lo mismo ay que se yo que ok que es verdad que la gente tiene que enterarse pero vamos compañeros de acciones entonces yo comparto una publicación en instagram de algo que está pasando en brasil lamentable algo horrible que no debería estar pasando pero yo vivo a 10 minutos del malecón que está repleto de basura y no me animo yo a ir a recoger esa basura y a tratar de reciclar o hacer algo con eso en mi país la república dominicana los parques nacionales son violados constantemente se cortan déjenme buscar la información árboles de esas regiones para para usar carbón para hacer cultivos ilegales entonces yo le pregunto a la persona que publica todas esas cosas en instagram usted no está en brasil porque usted no va a esas áreas protegidas de su país y no solamente los que son dominicanos ya sea que usted sea de venezuela de haití de cuba de puerto rico de colombia de donde usted sea porque usted no va a las áreas de su país del lugar en donde usted pueda hacer un cambio y usted empieza a trabajar y usted empieza a crear conciencia pero actuando en las regiones en donde usted está señor un post en instagram no va a cambiar nada ese incendio sigue y no es que yo me sienta mal por eso está bien que la gente comparte esa información pero lo que lo que me da de pensar es como que la gente como que se refugia en las redes sociales y se siente bien haciendo nada porque básicamente usted lo que está haciendo es nada porque si usted me dijera que usted va a ir a brasil y va a tomar acciones respecto a usted un grupo yo le digo bueno está bien pero no eso mucha de la gente lamentablemente y lo digo aquí yo ricardo de la cruz yo ricardo no la emisora yo lo digo aquí muchas de esas personas que hicieron ese post en instagram no hacen nada y no van a hacer nada en favor del medio ambiente eso se va a quedar en instagram ya hice el post ya aportar medio ambiente me siento bien porque compartí una publicación en instagram y ya gente la gente vio que yo me preocupo por el medio ambiente y que a mi me duele no no señores dale like a este post por todos los animales que se han muerto y que tú lo vas a resucitar tú te das tus harturas de carne tú te das tus harturas de carne vuélvete vegetariano entonces para que tú no contribuyan con la muerte de esos animales vuélvete vegetariano y no comas más carne si tú no quieres que se mueran animales vuélvete vegetariano y no contribuya con el negocio de esos de la venta de la carne no comas más McDonald's no vayas más Burger King esas son la gente que van y se beben su Coca-Cola señores Coca-Cola y lo voy a buscar acá ¿cuántos cuántas botellas plásticas produce Coca-Cola Coca-Cola señores la empresa Coca-Cola oigan bien oye reveló que la cantidad de envases de plástico que produce de manera anual tres millones de toneladas el equivalente a doscientas mil botellas por minuto yo expliqué hace varios programas bueno hace mucho tiempo ya lo que pasa con el plástico señores menos del 10% de la botella plástica se reciclan usted sabe dónde van a parar la mayoría de esas tres millones de toneladas de botellas después que usted la usa eso va para en el mar muchas de esas gentes son los que más Coca-Cola beben usted se preocupa tanto por el medio ambiente cambia su hábito de consumo cambia su hábito de consumo usted sabe por qué esa empresa hace ese millonario y genera más plástico porque nosotros consumimos porque si la gente se decide y dice no no vamos a consumir hasta que dejen de producir eso que contamina el medio ambiente ellos se van a ver la obligación de dejar de hacerlo porque no hay dinero ahí ah pero todos nosotros lo usamos ah pero como yo hice mi publicación en Instagram yo me siento bien señores eso es disparate y me disculpan la palabra disparate un post en Instagram no hace nada un video hay que crear conciencia hay que trabajar no está haciendo nada usted vaya y tome acción usted mismo señores 200.000 botellas de plástico por minuto Coca-Cola una de las multinacionales más ricas que hay entonces que usted hace mi pregunta yo quiero saber que usted hace usted que hizo ese post y no lo quiero ofender ni lo estoy confrontando de mala manera pero es que yo quiero que reflexione realmente usted cree que ese post que usted hizo va a rescatar el Amazonas o va a rescatar los océanos no ahora si usted me dice a mí que usted acompaña eso de acciones de actos que se traduzcan en un beneficio del medio ambiente yo digo ah bueno sigue publicándolo para que otros lo vean y se inspiran pero tú sentado ahí en tu casa con un aire y comiendo ay que bien me siento usted no está haciendo nada lo siento pero usted no está haciendo nada absolutamente nada ese post que usted hizo fue una pérdida un desperdicio de internet eso fue lo que usted hizo nada y los océanos llenos de los potes de coca cola y de lo que usted consume usted recicla póngase a calcular la cantidad de basura que usted genera diaria para que usted se dé cuenta que ese post en instagram es nada los parques nacionales aquí en nuestro país se están destruyendo completamente señores ese el río osama señores eso da pena y el río isabela eso da pena eso parece una pradera de tantas lilas que han salido eso da láctima ganas de llorar aquí en república dominicana aquí en este país me disculpa si me exalté un poco es que eso me estaba chocando bien tenemos aquí varias personas que están reportando su sintonía paola cabrera desde santo domingo este un saludo especial gracias paola por tu sintonía cintia lucas cintia lucas desde que dice ahí samana desde santiago gracias cintia por tu sintonía muchas gracias tenemos marcos valenzuela desde la vega wow nos están escuchando desde el interior gracias señores por su sintonía marcos nos dice no es asunto de una marca es asunto general no solo no solo es marca y el y el agua y los envases de comida yo no realmente no no entiendo mucho lo que escribió aquí tradúzcanme por favor porque no no entiendo realmente voy a leer ahora la pregunta fue que la escribieron en un idioma extraño ahí la escribieron en lleno parece y no logro entender pero gracias a todos los que están aquí reportando su sintonía señores es bueno esto es bueno y yo a los que están escuchando no vengo aquí como como el más ambientalista porque yo lo digo yo no estoy haciendo nada yo lo que estoy hablando aquí pero yo le exhorto a usted que me escucha que se anime señores a veces nosotros creemos que tenemos que hacer algo extraordinario no con que usted mismo cambie su hábito de consumo ya usted está haciendo algo usted está haciendo un aporte con que usted mismo inspire en su casa en su comunidad al reciclaje al consumo responsable usted está haciendo un gran aporte y así poco a poco las cosas van cambiando pero tenemos que empezar por nosotros yo yo como individuo no puedo hacer nada por el país o por el mundo pero si todos nos unimos podemos hacer un cambio significativo les exhorto también a que ustedes mismos busquen las informaciones de lo que está pasando aquí por lo menos me dirijo directamente a los dominicanos acá en el país con el medio ambiente nuestro con nuestras áreas y reservas naturales que se están perdiendo los ríos señores se están secando acá y eso da pena eso da lástima y duele bien nos están escuchando reining cabrera desde nueva york me siento señor me siento muy bien gracias de verdad por su fidelidad a luis félix desde villavasques y a marcos desde bonao muchas gracias a todos señores recuerden seguirnos en nuestra cuenta de instagram arroba mundo c2.0 arroba generaciones radio recuerden también señores que mi nombre es ricardo de la cruz y estamos acá pueden expresar cualquier opinión de verdad gracias a todos por su opinión gracias bien ahora voy a leer la opinión de maría valenzuela de la vega no es asunto de marcas es asunto general no solo esa marca y las botellas de agua y los envases de comida o es personal con esa marca no no nada que ver menciono coca cola porque coca cola es la más famosa es una de las más famosas de las más consumidas pero yo no tengo ningún problema personal con ellos o sea no absolutamente nada que ver simplemente menciono esa porque es de la más reconocida a nivel mundial de la que más millones genera y de la que más nosotros consumimos esa opinión tuya está muy buena y así mismo es maría es un asunto general de todos pero es por el consumo o sea no es culpa de coca cola porque ellos simplemente responden a una demanda imagínate que que tú tienes un negocio tú obviamente vas a hacer un negocio de algo que te deje dinero nadie va a invertir dinero en algo que no va a dejarle ganar eso o sea es una idea desquiciada entonces lo de coca cola simplemente dicen bueno la gente lo que consume es esto vamos a darle esto y eso le está dejando dinero y beneficios ahora lo que yo digo es lo siguiente si nosotros los consumidores los que invertimos el dinero y hacemos millonarios a esas personas a esas multinacionales dijéramos bueno no vamos a consumir ninguno de estos productos hasta que cambien la producción y que lo hagan de otro material que no sea dañino al medio ambiente ellos se van a ver en la obligación de cambiar ya que están perdiendo ganancia pero mientras nosotros sigamos consumiendo de manera irresponsable y compulsiva el medio ambiente no tiene futuro señores si yo quiero creer quiero creer que aún hay tiempo que aún se puede rescatar la creación la creación que Dios nos legó pero como como yo puedo realmente creer eso si vemos que como que no nos importa hacer algo concreto porque eso es lo que yo digo hacer algo concreto algo concreto oiga usted puede por ejemplo usar más la bicicleta que usted cuando usa bicicleta eso son cantidades de dióxido de carbono que usted le evita recibir a la atmósfera y es saludable usted puede tomar transporte público que aunque es malo pero usted está ahorrando de su bolsillo y está ayudando al medio ambiente usted puede reciclar cambiar sus hábitos alimenticios son muchas cosas que se pueden hacer pero es acciones que hagamos ahora cualquiera es coach es motivador cualquiera hoy en día consejero es influencer y las acciones concretas que se traduzcan en cosas de verdad yo no puedo hacer nada lamentablemente por el amazonas por la comunidad de indígenas que se tienen que ir corriendo de sus hogares no puedo hacer nada lamentablemente yo estoy aquí en república dominicana y es desde aquí que yo debo actuar si realmente a mi me interesa el medio ambiente debo tomar acciones concretas y no quedarme detrás de una pantalla o detrás de una de una cuenta de una red social poniendo un comentario o haciendo un post que que influencia tiene eso vamos a ver que influencia tiene ninguna 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 déjeme ver parques nacionales de rd que están siendo destruidos bueno déjeme ver acá si aparece alguna información bueno aquí tengo si un artículo del nacional del año 2018 pero no estos son de áreas verdes estos son de áreas verdes y de parques pero bueno volviendo al tema es eso que nosotros tomemos acción al respecto que nos animemos realmente a tomar participación activa en lo que es el rescate del medio ambiente vamos a ir a una primera pausa y al regreso continuaremos con más esto es mundo contemporáneo que nos animemos a la que nos animemos a la Estés donde estés. Estés donde estés. Estés donde estés. Estés donde estés. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ArrobaMundoC2.0 ArrobaGeneracionesRadio Recuerden que pueden participar y unirse en la conversación a través de nuestra cuenta de Instagram. Están en el DM ArrobaMundoC2.0 O bien en el website oficial de GeneracionesRadio.com Usted manda un saludo, un comentario, una pregunta, lo que usted entienda. Le queremos mandar un saludo a Diana de la Cruz, que nos está escuchando desde la zona colonial. Muchas gracias, Diana. Diana es mi hermana, por si acaso. Gracias, Diana, por su sintonía. Muchas, muchas gracias, de verdad. Valoramos cada persona que está dedicando de su tiempo. Acá me escriben. Franani, que está escuchando desde que empezó y que está interesante el tema. Mi hermano, muchas gracias. Gracias por el apoyo y gracias por la sintonía. Se te queda de este lado. Bien. Señores, aquí yo tengo el top 10 del ranking de empresas que más generan plástico. 1. Coca-Cola Company Coca-Cola Company comprende 21 marcas, entre las que destacan Coca-Cola, Coca-Cola Cero, The Eight Coke, Ciel, Del Valle, Power Ray, Vitamin Water, Spirit, entre otras. De los 42 países participantes, los desechos de la refresquera se encontraron en 40, representando el 75% de las 239 limpiezas, con un total de 9,216 plásticos en mares, costas, calles y parques. Este top 10 fue un estudio que hizo Greenpeace. Ustedes saben el movimiento ecologista que es muy famoso en el mundo. Miren, por ejemplo, Coca-Cola lidera la lista. Y saben que no es algo personal que es la más famosa. Tenemos también Pexico. La empresa con presencia en más de 200 países, con marcas propias y locales, dueña de marcas como Gatorade, Doritos, Quaker, Cheetos, Lipton, entre otras. Se había fijado en 2010 una meta para elevar la tasa de reciclaje de sus envases de bebidas en Estados Unidos al 50%. Y recientemente dio a conocer una inversión de 10 millones de dólares para nuevas tecnologías e infraestructuras de reciclaje. Sin embargo, las metas no se han cumplido, de acuerdo a la organización. Ustedes están escuchando, esas no son marcas locos viejas, esas son marcas que todos nosotros consumimos. Todos nosotros consumimos Coca-Cola, nos comemos un Dorito, bebemos Gatorade. Tenemos también Nestlé. Con más de 80 marcas en el mercado porque hay que ver que estas son empresas gigantescas que tienen a su vez distintas marcas. O sea, marcas como Gatorade o Carnation o cosas así no son independientes, le pertenecen a esta marca, ¿me entienden? Entonces Nestlé, con más de 80 marcas en el mercado, entre ellas Carnation, Nido, Maggi, Crunch, Purina, Nescafé. Oigan, esas son cosas que usamos en nuestro diario vivir. A Nestlé se le encontraron 2.950 desechos de plásticos en las limpiezas. Tenemos también otra marca, Danone. Esta es dueña de Activia, Bonafont, Danonino, Oikos, entre otras. También Mondelez International. Esta es marca de Bubaloo, es dueña de Bubaloo, Oreo, Cliches, Hulls, Philadelphia, Tanks, Trident, Ritz, Clins, Clorace. Tenemos también Protector y Gamble. Esta es dueña de productos de primera necesidad, entre ellos Olay, Pantene, Old Spice, Always, Ace, Salvo, Head & Shoulders, Naturela y más. También tenemos otra llamada Unilever. Esta es dueña de Axe, Dove, Rexona, North, Sedal, Hellman's, entre otras. Número 8. Tenemos Perfecti Bank Mill. Esta es una de las empresas líderes en producir golosinas. Esta produce Chupa Chups y Mentos. Tenemos también Mars Incorporated. Esta es dueña de Dove Chocolate, Snickers, Milky Way, MM, Orbeez y Dolment. Y por último, el número 10, nada más y nada menos que Colgate, Palmolive. Oigan bien, esta empresa es dueña de Colgate, Bright, Palmolive, Speed Stick, Suavitel, Ajax, Acción, Fabuloso, entre otros. Productos que usamos en nuestro diario vivir, que nosotros mismos consumimos y utilizamos. Ven a lo que me refiero. ¿Qué le vale a usted compartir un post en Instagram cuando usted constantemente produce, consume de estos productos que lamentablemente son necesarios, claro está, pero tienen un daño colateral en el medio ambiente? Señores, esto de plástico, es plástico solamente. Uno no está hablando de otro tipo de desecho. Uno no está hablando de las empresas que se encargan de producir ropa de piel o de estas que se encargan de la reforestación o de estas que usan carbón o caoba o esas cosas. No estamos hablando de eso, simplemente hablamos del plástico. Y volvemos aquí con la pregunta original. ¿Qué está usted haciendo a favor del medio ambiente? ¿Usted se va a quedar como estas personas que se sienten bien publicando algo en Instagram y ya entienden que hicieron una obra comparable a lo que hizo Cristo? ¿O usted va a dar un paso más allá y se va a animar a trabajar de forma efectiva y significativa en el medio ambiente? Usted solo ni yo solo podemos cambiar el mundo, pero si nos unimos sí podemos. Mi exhortación es si usted quiere seguir publicando yo no le puedo decir que no porque es su Instagram, es su vida. Pero eso lo quiero decir claro y no quiero que se ofenda. Es un completo disparate que no aporta absolutamente nada, nada al mejoramiento medioambiental. Hay muchas personas que son activistas medioambientales y comparten esto en Instagram, pero ellos aparte de que están compartiendo yo hacen acciones. No es que ellos se quedan sentados en una silla haciéndolo. ¿Me entienden? Yo no estoy criticando el hecho de compartir en sí, sino la sino el hecho de que hay personas que por lo que uno ve creen que ya con eso ya salvaron al mundo. Vuelvo y reitero, si usted publica una cosa así, hay que crear conciencia, usted no está haciendo nada. De nada le vale a usted tener conciencia entre comillas y que no haya acción. Esas son palabras vacías. Es como que como que yo tengo una pareja y yo le diga te amo y yo todos los días le entro a trompar. Yo te amo pero te entro a trompar. Pero yo te digo te amo, yo te amo pero te estoy dando ahí golpe, golpe, golpe diario. Yo te quiero pero tú estás en un momento de necesidad y me olvido de ti. Cuenta conmigo como tú quieras pero cuando tú estés mala yo me desaparezco. Y entonces es lo mismo. No dejemos que las palabras vacías sean lo que defina nuestra identidad. Démosle vida a nuestras palabras, vida a nuestras acciones, vida a nuestros posts de redes sociales. Que ese post que yo hago se complemente una acción que yo hago en la vida real, una acción que se traduzca en algo positivo. Que yo pueda inspirar que la gente diga wow, pero Ricardo tiene su página de Instagram, comparte información videoambiental y al mismo tiempo él trabaja en pro de eso. Me inspira a mí y hago lo mismo. Y así, así. Eso era todo por hoy y el tiempo se nos acabó. Al final lo que importa es lo que usted haya hecho. Así que Dios me lo bendiga mi gente. Mi nombre es Ricardo de la Cruz y para mí fue un placer el estar compartiendo con ustedes. Recuerden seguirnos en nuestro canal de Instagram arroba mundo c2.0 arroba generaciones radio nos veremos el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde a través de la emisora digital número 1 generaciones radio estés donde estés. Pásenla bien, tengan un buen fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Generaciones radio presentó mundo contemporáneo para mantenerte al tanto de forma clara y objetiva de los temas de actualidad bajo la conducción de Ricardo de la Cruz. Porque el mundo se mueve cada día más rápido.